Cuando no estaba en Gear Up, estaba yo sola, aprendiendo sola, ¿me entiendes? Estaba buscando en internet para entender exactamente el GPA y si lo iba a entender o no. O me sentía súper así cuando miraba 100 clases en el papel de high school y no sabía cómo lo iba a tomar. Entonces sentía, ¿a dónde voy a ir? Y cuando encontré a Kim, cuando encontré Gear Up, vi un pequeño papel colgado en la oficina y dije, wow, esto es porque lo vi en español. Y dije, oh, ¿puedo preguntar? Y ella me recibió con los brazos abiertos. Bueno, la primera actividad que participé fue por la Noche de Padres. Y en la Noche de Padres nos explicaron más sobre el GPA, lo que necesitamos, las pautas que necesitamos para que nuestros hijos apliquen para la universidad. estaba un poco preocupada por cómo vamos a pagar la universidad o qué tipo de scholarship de becas podíamos agarrar. Y nuestra consejera de Gear Up nos explicó que podíamos aplicar muchos tipos de becas y que también podía guiarnos para la aplicación de la escuela y saber que no estaba preocupados sobre el pago o el costo de la escuela, que teníamos opciones para que mi hijo tenga una educación. Yo le diría a los padres que hay ayuda y siempre hay alguien que va a hablar español y que va a estar ahí para apoyarte y que no tengamos miedo de preguntar porque es para nosotros y para nuestros hijos, para su futuro, para lo que ellos desean para ellos y que siempre va a haber alguien que nos va a ayudar. Yo los invitaría a que hagan Join in Gear Up porque es amazing, el programa es muy bueno, sus hijos van a tener amigos, van a sentirse que pueden lograr muchas cosas, hay muchas pautas que les van a proporcionar y es como una familia. Yo lo siento así, yo siento que ahora estoy en una familia en la cual puedo conocer nuevas personas, tener preguntas, tener amigos y mis hijos o los hijos de otras personas también. Yo los invitaría a que hagan Join in Gear Up. Ahora que tengo todo esto, que he aprendido todas estas cosas con Gear Up y con el counselor y viendo las actividades y toda la información que recibimos con Gear Up, siento que puede tener un futuro brillante, que él quiere estudiar medicina y ahora pienso que es posible, que él lo puede lograr y que si él le echa muchas ganas lo va a poder hacer.